Es un kit diagnóstico que tiene permiso de la FDA norteamericana para trabajar. O sea, sí que el resultado oficial que se acepta por ahora es del Instituto Malbran, que es el centro de referencia, siempre lo fue, y que por ahora trata de centralizar todos los análisis para el coronavirus. Sucede que los tiempos del Instituto Malbran son más largos a veces que lo que requieren o necesitan los centros privados y estatales también, porque procesan mucho trabajo, no tienen o el instrumental o la agilidad para hacerlo, y en la práctica se empieza a acumular, digamos, ya pasó con la gripe A, hasta que llega un punto en que el centro, el Malbran, permite, digamos, o acepta resultados de algunos centros. Vale aclarar que hay una recomendación del 6 de marzo donde dice que todas las muestras debían ir al Malbran, pero no es una obligación. Hay enfermedades que son de notificación obligatoria, como la gripe, los virus respiratorios, cualquier enfermedad tipo influenza, el dengue, y en este caso hoy el coronavirus. Hay un sistema que se llama SISA, que es el sistema interconectado de sanidad argentina, donde se notifican todas estas muestras, o sea, todos estos casos, y los resultados se vuelcan a ese sistema. Nosotros lo hacemos para dengue, lo hacemos para gripe, y lo podemos hacer para coronavirus también. En este caso, los resultados, ¿en cuánto tiempo los tiene la persona que se los realiza? Nosotros los tenemos en un plazo de 24, 48 horas, a lo sumo, en caso de que haya que repetir algo o confirmar algo, porque bueno, estos son todos ensayos, ya te digo, no extremadamente complicados, pero que requieren de bioseguridad y que requieren de instrumental importante, sofisticado, y por ahí hay veces que por cuestión de control de calidad o algo de eso, durante el monitoreo del proceso, no cumple con todos esos requisitos analíticos, y decidimos repetir el ensayo. Entonces, por eso nos tomamos un poquito más, pero en 24 horas lo podemos tener.